Número 4, Barbie de San Vicente Número 5, Tentación de San Francisco Número 6, L.M. Yamaraba Número 7, Adoración de San Manuel Número 8, Lorenza del Diamante Ni buscar la pista dura Vamos a hacer dos giros trotando la yegua ¿Venían ustedes? No, ¿estWorld Star Valley? La Paserme 4, Borden ¿Venían ustedes? No, ¿por qué? Quiero que los dejo tінayan los ladrones No, 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 no. En la dirección técnica vamos a colocar unos postes para que no se tapen en cada esquina. Señores montadores, tengan la bondad de cambiar la dirección del hilo y desprender las yeguas a la lupada. Ahora en el sentido de las manecillas de Alvaro. No, 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 no. No, 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 no. A la pista dura, la número uno, artillera de San Cayetano. La hija del Rey del Destello, en Filarita de las Pongas. Propiedad de Constructora Intosaz. en Madagana monta Adel José Viloria Número 2 Sobredosis de la palanquera Hida de éxtasis y divertida Inventorera de Indentro Montenante Marlos Martínez Monta José Luis López Montenante Marlos Martínez Montenante Marlos Martínez Átima Montenante Marlos Martínez La número 3, Gaitana del Agotlaro y la de Bullerengue, en Tarantela, propiedad de Rafael Antonio Sánchez Patiño, monta el plomar manchero. La número 4, Margui de San Vicente, hija de Novedoso en Mampana de la Pimavera, propiedad del criadero San Vicente Monta Omar Darío Ospina García. La número 4, Gaitana del Agotlaro y la de Bullerengue, en Tarantela, propiedad de Rafael Antonio Sánchez Patiño, propiedad de La Prieta, Monta Rodrigo Javier del Río. La número 6, L.M. Llamarado, hija de Éxtasis de Villervil en Pollera, Colorado de Villervil, propiedad del criadero L.M. Monta Jorge Jaramillo. 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 La número 7, Adoración de San Manuel Un alemanito de la Graciosa en Historia Propiedad de José Manuel de las Salas Marta Diego Armando Mirador La número 8, Florenza del Diamante Hina de Manosote de Agilera En Pecadora Segunda de Casanario La número 8, Florenza del Diamante La número 8, Florenza del Diamante La número 9, Florenza del Diamante Solicitamos a la Mona Solicitamos a la Mona Solicitamos a la Mona Número 10, Gloria de Providencia La número 9,uy a la Mona La número 9, Avado de Reshunionar Número 10, Gloria de Providencia, hija de éxtasis de Villervira en Marihuana de Providencia. Proviarle a Quijadero a las Marcosas. Monta Sergio Martín, prevenida a la número 11. La número 11, Fórmula del Cedro, guía de Rey del Destello, Condesa del Encanto, propiedad del Trianero del Cedro, Monta Jaime Barrugo. Monta Sergio Martín, prevenida a la número 11. Tormenta de las 3, lina de Tormenta de las Mercedes de Villarraíz, propiedad de Oscar Erna, Fernández. Monta de Islao y Pablo, prevenida a la número 13. Monta Sergio Martín, prevenida a la número 13. ¿Tú sabes cómo te escribes Reyes? Rabia. Son los que van a permanecer en competencia, son los que permanecen en competencia. Permanecen la número 2, la número 2, la número 3, la número 3, la número 4, la número 5, la número 6, la número 8, la número 9, la número 11 y la número 2. Los demás ejemplares pueden retirarlos, muchas gracias por su participación. La número 8, la número 2, sobredosis de la talanquera, de azuetino, su registro certificado, 58 meses, color alastano, hija de éxtasis de Villa Envira, en pencolera de Ingel, su acuerdo materno, suceso, creador Gonzalo Villegas y propiedad de don Marlon Martínez, pesebreras La Merme, de Barranquilla, departamento de la práctica. José Luis Lugo Madrid es su contador, movimiento la número 2, sobredosis de la talanquera, prevenida la número 3. José Luis Lugo Madrid. Ay, no, no sé qué es eso. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. A la prueba 25, tentación de San Francisco, en su registro certificado fue este caballar, 55 meses, color castaño, hija de millonario de Villa Simbana en Candela de Arbona. Su criador, don Don Alto Canajal, propiedad de la Prieta, de Cebreras, Las Congas, en Candela de Arboliva. Rodrigo Javier del Río, su contralor, movimiento número 5, tentación de San Francisco, prevenida la número 6. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, lo echa para atrás. No, no, lo echa para atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad que es esto. A la prueba individual, la número 6, el rey de Chaparada. Su registro de caballar, certificado, 54 meses, color castaño, hija de éxtasis de Villa Elvira en pollera colorada. Su abuelo materno, pregón de Paguana, criador y propietario, el criadero L.M. en Turbaco, departamento de Bolívar. Jorge Jaramillo, su contralor, movimiento número 6, el rey de Chaparada, prevenida la número 8. ¿OOOOM? Gracias. 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 Hay un heladillo diferente. 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 La número 6 y la número 8. Los demás pueden ser retirados. Muchas gracias por su participación. Repetimos la número 2, la número 3, la número 4, la 5, la 6 y la 8. La número 1, la número 4, la número 4, la número 4, la número 5. Bueno, y vamos a pedir un aplauso a este respetable público que lo vemos muy frío al coordinar la competencia por el número de desplanes por la calidad de los desplanes que se encuentran en la pista Ha sido necesario por el número de participantes los formularios Cambio de dirección Está caliente Ahora la abriendo Es caliente Cambio de dirección Esa es el señor va a traer Y el señor trae caliente Cambio de dirección Cambio de dirección Cambio de dirección Cambio de dirección Esta es una competencia Es una competencia supremamente interesante e importante En las hembras de la primera categoría incluye un muy buen número de desplanes y sobre todo la calidad de desplanes que inicia esta feria de acosición En las primeras vueltas uno comienza a mirar los desplanes y a detallarlos y comienza a ver que todos están muy parecidos por la calidad similar con que hemos contado en el día de hoy Luego en el transcurso de la competencia se van decantando los semifrares por sus actuaciones, por sus condiciones por su calidad, por su manejo Por esta razón comienza a decantarse y a ubicarse cada uno de los semifrares Dentro de estas seis yeguas que quedan nos queda una que va a quedar por fuera de buena condición, de buena calidad pero no se sostuvo al momento de mirarlas en conjunto Es ahí donde la yegua pierde esa condición le estoy hablando de la yegua la número 5 La buena yegua es una yegua de buen trote y sobre todo hay que destacar la parte de su galope excepcional a la hora de galopar pero no se sostuvo en el momento del trote ahí la yegua entregó ventajas en la parte de su sostenimiento teniendo una buena condición, cadencia y elevación en sus brazos y posteriores Muchas gracias por su participación Luego, en el final de la competencia estuvimos comparando tres yeguas y las tuvimos que iniciar en las pruebas que manda el reglamento que es la prueba de comparación en el cambio en donde los ejemplares, cada uno de ellos tiene que irse en línea recta y hacer el giro haciendo especie de una gota de agua y entrar en la misma dirección en la que venimos ahí uno observa el sostenimiento la tranquilidad con que los ejemplares hacen la diferencia al momento de tener ese sostenimiento cerramos el marcador con el ejemplar número 4 con el movimiento es un ejemplar de buena condición de bonita colocación de cabezas de mucha energía tal vez eso fue lo que la perjudicó al momento de hacer los cambios fue la yegua que más se abrió y tuvo en la parte de sus posteriores comenzó a abrirse un poco y también a la hora de hacer los cambios la yegua perdió esa continuidad perdió esa estabilidad es ahí donde entrega puntos importantes en la cinta blanca de trito quedando el yegua la yegua número 2 ponga en la movimiento es otra yegua que también tiene buena condición buena energía una yegua estable es una yegua que hace bien las cosas en el momento de la comparación a la hora de galopar perdió esa continuidad perdió esa naturalidad porque encontramos otra yegua que hace mejor en el momento de hacer las comparaciones en la cinta verde del cuarto puesto está la número 2 vamos a la yegua número 3 esta es una yegua más estable una yegua que nos muestra más naturalidad mayor condición una yegua que a la hora de ver la parte de su cadencia media lenta lo ejecuta con bastante claridad una yegua que a la hora de galopar pongamos a galopar ahí la observamos una yegua bastante estable una yegua suave rítmica por esta razón en la cinta la vida del tercero nos quedan las dos yeguas del fondo la yegua número 8 y la yegua número 6 pongamos en movimiento por favor estos dos ejemplares es una yegua que hace la diferencia con relación a esa parte de energía esa parte de continuidad de presentación de menos errores durante la competencia sin embargo encontramos una yegua que nos ejecuta mejor con mayor fortaleza una yegua más alegre que tiene mayor expresividad que no cometió errores que estuvo siempre con esa imponencia esa elegancia sin perder en ningún momento esa continuidad dentro del andar del flote y del galope estoy hablando de la yegua número 8 para ella la cinta de primer puesto cinta roja del segundo lugar la yegua número 6 la calificación de la competencia de la siguiente manera obtiene la cinta azul de primer puesto la número 8 Lorenza del Diamante la hija de Hermanosol de Villamilén pecadora segunda de Casanare su abuelo materno mi tumbado de Casanare creador y propietario de don Néstor Alonso Zuluaga Ramírez de Semana del Diamante en San Juez departamento de Sucre Lenín Quintero su montador la cinta roja el segundo puesto para la número 6 L.M. Llamarada la hija de Éxtasis de Villanvira en Pollera Colorado Villanvira bregón de Paguana abuelo materno criador propietario de criadero de L.M. tumbaco de Olívar Monta Jorge Jaramillo vamos a bater la pista tercer puesto la cinta amarilla para el número 3 la estada de La Coclara la hija de Guyerengue Tarantela la hija de Príncipe Verdero juradores hermanos Sánchez Martín y propiedad de Caparantomo Sánchez el el cuarto puesto matándolo sobre dosis de La Taracumera la hija de Éxtasis de Villanvira en Pollera de Indelto criador Gonzalo Villegas y Rubián de Margo Martín que se regala la mera del cuarto puesto el quinto puesto para los cuatro partidos de San Vicente la hija de Novedoso en Pampana de la Primavera criador y propietario Vicente Alcorro Ombren ¡Gracias!